En el caso de Chile no hubo una renuncia como tal, de hecho Chile sigue siendo el presidente de la COP. Lo que ocurrió es que las condiciones en el país súbitamente hicieron ver al gobierno que no se podía garantizar las condiciones adecuadas para que una conferencia de este tamaño pudiera llevarse a cabo. Todas las conferencias son importantes porque en todas hay un trabajo fundamental que hacer, además de que constituye el momento, la reunión del mundo literalmente en torno a un tema que es de gran trascendencia para el futuro de la humanidad. Tenemos algunas decisiones importantes que tomar, pero al mismo tiempo en muchos de los componentes del régimen climático, por ejemplo, en el mecanismo de transparencia, que va a ser muy importante para que todo el régimen y los esfuerzos de los países generen la confianza necesaria para que otros también se sumen a esta agenda. En esta conferencia se van a tratar los temas de océano, bosques, temas de pueblos indígenas, temas de género, o sea, es una agenda que requiere una atención permanente. No en cada sesión tiene que haber plazos perentorios para distintas cosas, pero creo que sí es importante que empecemos a ver este proceso como un proceso permanente que nos va a acompañar y nos está acompañando de manera diaria. Estamos en una emergencia climática en parte porque, en efecto, estamos en algunos aspectos en este punto de no retorno. Ya estamos viendo qué está pasando en la temporada de huracanes en el Caribe, por ejemplo. Ya sabemos que así va a ser cada temporada. Ya no se trata de saber, bueno, cuándo va a haber un huracán que vaya a destruir, no, se trata de saber y ahora a quién le va a tocar, el año que viene a quién le va a tocar. Por eso estamos en una emergencia, ¿no? Estamos viendo también, pues, las sequías, cómo han desplazado gente, han puesto a la gente en África especialmente a merced y muy vulnerable a los grupos delincuenciales, incluyendo grupos terroristas, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de supervivencia, sino también de seguridad y estabilidad. La verdad es que yo creo que sí tenemos un reto muy grande en materia de comunicación. No hemos logrado hacer una comunicación que sea más cercana al ciudadano, que el ciudadano común y corriente lo entienda mejor. Tiene que ver con la naturaleza técnica, pero también tiene que ver con el hecho de que en estos procesos multilaterales la comunicación no ha sido siempre parte integral y fundamental del trabajo, ¿no? Se ha visto como que nosotros vamos a hacer la negociación y ya lo demás, la implementación que incluye, por supuesto, todo el trabajo de comunicación, les toca a otros. Y yo creo que en eso tenemos que cambiar. Y en eso creo que el movimiento de los jóvenes y quienes se están movilizando en las calles nos está ayudando mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!